¡Familia! Aquí dicen que a XenayCaps comentamos, estamos para regaño, un nuevo episodio de ese gorrío a Xenay Deportivo Vamos a ver cómo nos viene en el día de hoy, que estamos todavía en una nube, después de lo logrado la temporada pasada, ¿no? Que ya ha terminado como tal, el anterior episodio Aún nos queda ese último partido, pero bueno, en realidad ya está para nosotros terminado, ¿no? Nos queda, pues a ver si vamos a acabar un poquito más arriba, un poquito más abajo Pero la realidad es que ya está todo hecho Evidentemente este partido se va a jugar, pues porque nos jugamos, digamos, una posición mejor Y con ello un poquito más de pasta, pero la realidad es que está ya todo pescado vendido, como quien dice, ¿no? Y tenemos esa ansiada permanencia Así que bueno, una vez hecho eso, veremos un poquito los que se quedan, los que se van Chadwick, Adbola y Aquai en el equipo de la semana Y en función de eso, pues iremos viendo cómo generamos el proyecto para la nueva temporada como tal, ¿no? Que probablemente, como comentaba un poquito, creo que va a ser mucho menos texto de lo que ha sido en temporadas atrás Porque se ha conseguido el objetivo Creo que hay bastantes jugadores que no hace falta renovar Y en principio no creo que movamos mucho el mercado, ¿eh? Prefiero quedarme con lo que hay, mejorar alguna cosa, si hay alguno mucho mejor Pero la realidad es que tampoco hay mucha necesidad de cambio Igual un lateral izquierdo suplente A lo mejor viene algún central más, no lo sé Y quizá algún extremo inverso Y ya está Y para de contar, ¿eh? Por lo demás, bastante contento No hago predicciones, Sergio, si no son partidos de Copa, tío Vamos a darle caña, a ver cómo va ese partidito A priori parece que está todo de lujo Bueno, está un poco cansado por aquí este hombre, sí también Pero la realidad es que es su último partido O sea, va a ir con titulares a muerte Y a por ello La familiaridad, bueno, me bajó un montón A raíz de los cambios que realizamos ahí en el último episodio Y es lo que hay Y toca, pues, volver a aprender en ese sentido, ¿no? Pero bueno, a ver si suerte Y como digo, después de haber arreglado la economía La cosa mejora Y en esta siguiente temporada Somos capaces de sacar ya un beneficio de más 300.000 Y con eso pensar en profesionalizar al equipo, ¿no? Donelon Ahí está con ella el Torquay Balón arriba que corta bola Donelon de nuevo la cuelga a la olla al remate Y se vino el gol de McGoldrick Lástima Lo que propongo es ver si hay algún portero libre Suele haber pocos, normalmente, interesantes Y el nuestro no es malo, ¿eh? Steytan no es para nada malo tampoco, ¿eh? No sé si tiene contrato Steytan Pero si tiene contrato no creo que busque un portero libre Ya os digo Si me puedo quedar con lo que tengo Me quedo con lo que tengo Priorizo la cohesión, la familiaridad Antes que meter fichajes por mejorar un poquito Que en realidad al final todos son malos, chicos Tampoco se va a notar mucha diferencia Entre uno y otro Es así, ¿eh? Mucho mejor que el jugador este ya hecho en el equipo Y sepa cómo va la cosa Al traerte uno nuevo que va a ser un poquito mejor De lo que ya sea el que tenemos, ¿no? O sea, que ya os digo Un par de suplentes, titulares Probablemente juguemos con lo mismo Y objetivo volver a repetir lo que hemos hecho este año Que es otra permanencia, ¿eh? Vamos muy poquito a poco en esta serie, ya sabéis Pero intentando, pues, no dar pasos atrás En la medida de lo posible, ¿no? Que alguno de vez en cuando, pues, no queda otra, ¿no? Bueno, por aquí animamos un poquillo El Torquay que se encontró con ese gol Tempranero y escuerra del Gorillas Mi hombre Kirk Avanzando por ahí el capitán Ese carrero inverso Que no lo ve claro Y atrasa para Chadwick la bola Fairhurst con al Susu por dentro Buscando a Sadler Que tiene mano a mano Control orientado muy bueno Pero en el remate Tapona con él Vamos ahí Extremo inverso, sí Es lo que he comentado Pero será suplente Benacualle nos ha dado la permanencia, ¿eh? Nos dio un par de goles en el último partido Y para mí eso tiene mucho peso Benacualle Tiene que seguir estando ahí Pero traeremos a otro Un suplente Que a lo mejor, pues, le pueda A largo plazo rivalizar el puesto, ¿no? Ya os digo No hay muchos extremos inversos En el mercado, ¿eh? No suele haberlos Lo que suele haber es Extremos naturales De estos típicos, ¿no? Extremos De toda la vida, ¿no? En banda pierna natural como tal, ¿no? Así que va a ser igualmente difícil, ¿no? Acualle la cuelga el segundo Akbola Y va adentro Es que te da mucho Akbola, tío Te da mucho Akbola, tío Te da un balón parado Que es una barbaridad, ¿eh? Grande ahí 6'1 y 6'2 de los delanteros, tío Les cuesta mucho, ¿eh? A la delantera conectar Pero bueno, ahí está Ahí está el bueno de Akbola Ahí está Akbola También al suso está jugando muy bien Y es cuero de Andrews Ahí está Chadwick Atrager en defensa Balón hacia Kir Recibe Fairhurst La bola arriba larga a la derecha Fácil para el defensor Donelon El Torquay tocando ahí por esa banda Viene ahí Akbola al cierre Sadler que toca por dentro hacia Fairhurst Recibe Andrews que conecta para Hartop Remate que se va afuera No te creo, tío Madre mía Vaya pérdida esa, tío Donelon Tocando hacia Basel de nuevo Donelon Para Jorfa Ahí aguanta Jorfa La busca arriba hacia Basel Cierra bien Hartop Que no sé muy bien qué hace ahí colocado Está totalmente en la banda contraria Pero bueno, ayuda ahí a defender Así que ni tan mal Chadwick de arriba Esos balones, tío De verdad, ¿eh? Vaya regalitos, ¿eh? Igualmente recupera el Gorillas Yo pienso que esos balones igual Al tener equipos con jugadores tan malos Igual los hacen Les pongas tú la indicación De que pasen más fácil y en corto O hagan lo que quieras, ¿eh? Los van a hacer igual Porque el motor, digamos, que tiene que generar la jugada, ¿no? Acualle para Luke De nuevo otra vez ven Acualle Que ya está al final Ahí pone Paus al 7 La cuelga Fairhast Tío, no más, tío Acualle Acualle siempre mi equipo, tío Acualle callando boquitas, tío Qué máquina, eh, Acualle Muy bueno, tío Muy, muy buena Acualle, tío Nos da otra asistencia de gol Voy a hacer por ahí cambios Que teníamos unos cuantos ahí muy, muy reventados Meto por ahí a Duckmore Saco a Golding Y voy a sacar probablemente a Hartop por Newson Y confirmamos Acualle es 7,9 El mejor del equipo en el último partido de la temporada por ahora Dussel En el 70 de partido Y la busca con Rosquita Arriba Es que también, aparte de Acualle Teníamos a Sam Matthews Que es el suplente que probablemente vendamos O quede libre a final de temporada No sé si le acaba el contrato Pero, pero es eso, ¿no? No tenemos otro como Acualle tan bueno, tío Acualle es que es el balón parado En tema de córners y faltas y tal Es muy, muy bueno, eh Vamos a ver que esto sigue Dussel la cuelga a la olla al salto Saca a Acualle Balón que gana el Susu Y el 12 atrás para Golding Pelodazo arriba buscando a Andrews Que la prolonga y no hay nadie Ese balón lo va a ganar Ogusu Con McManus Taylor para Dussel De nuevo Taylor por dentro hacia Basel No puede robar la bola Waltman que encara, remate Y se le va afuera por poco, tío Voy a pedirles un poquito de calma Voy a poner estilo defensivo Y por mí que piten ya al final, eh Tres de añadido Y... Vamos ahí, eh No me jodas que tenemos la última Espérate, espérate que no me tengo en el añadido, tío Dussel de nuevo Se puede animar con el tiro Ufff A la escuadra, tío Quítatela, por Dios Vamos Pues subimos una posición más, tío Ni tan mal, ¿no? Ascendemos ahí una pequeña posición en la tabla Que siempre es positivo Me quedo con esto, les digo Tampoco es que haya sido un partidazo Pero bueno, por lo menos Hemos ganado Así que cumplimos por ahí lo que se pretendía Y acabamos, ahí está Subiendo una posición Decimos octavos, tío Ni tan mal, eh 54 puntos Muy, muy al límite Al final el corte ha estado en... En 47, ¿no? Digamos No llego a los 50 Pero es lo que pensamos Alrededor de los 50 puntos, ¿no? Bueno, por ahí hemos tenido suerte Dicen por ahí Muy bien Ganamos Y termina ya oficialmente la temporada, ¿eh? Así que bueno Ahora lo que viene es el... Los meses de calma, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel económico? 100.000 Hemos tenido pérdidas Para alimentar Ahora tengamos alguna otra pérdida Durante estos meses Fijan presupuestos iniciales A ver qué nos han dado Vale, bien Bien Nos mantienen lo que nos daban Anteriormente en tema de sueldo Y para fichajes 22.000 Saldándonos la deuda que teníamos De menos 3.000 No está mal Y aquí hemos tenido pérdidas, ¿vale? Bueno Ahí está No está mal, ¿no? Sí Bueno, más Modificamos cositas La práctica, ¿eh? La verdad que al final Toqueteamos alguna que otra cosa Jugamos un estilo un poquito más directo No sé No ha salido mal, ¿eh? Aún así no estoy muy contento Con la delantera, ¿eh? No me gusta mucho Como están jugando Pero bueno Bueno, expectativas Jugar un juego ofensivo Directo Sacar el máximo al balón parado Jugar el contragolpe Y... Nos piden por aquí Evitar el descenso, ¿no? Vale Ya no es combatir Con valentía el descenso Así que bueno Algo mejorado por ahí, ¿no? Discutimos el objetivo Confío en que podamos evitar el descenso No Podemos conseguir lo que he dicho Así que disfrutad de las pagaciones Y hasta luego No voy a decirles que vamos a descender Es que paso el tema, ¿eh? Sabéis como soy, tío No voy a decirles No, vamos a la temporada que viene Venga, a descender Y de coño, hombre Todo es para que vengo Bueno, pues voy a mirarlo Del tema de los contratos, ¿vale? Voy a echar un ojo Al tema de los contratos Ante todo Y mira, vamos a ver Lo que se va a pirar a priori Aquí no tengo los contratos Sí Bueno, tengo gente sin contrato San Matthews Luke Softly Archie Gernon Newson Esta gente seguirá igual Sin contrato A menos que Que vengan a A intentar ficharles, ¿no? Yo creo, ¿no? Porque de aquí en realidad Ninguno merece la pena El darle un contrato Porque apenas han jugado Y San Matthews En el momento en el que Fichemos al extremo inverso Que queremos buscar Este tío se pira Probablemente, ¿no? Y que le acabe el contrato Este año Tenemos a Duxury Que se va a pirar ¿Vale? Pero en principio Lo dejó estar ahí Tomasson Que en principio Lo dejó también estar ahí Golding Si le daba un nuevo contrato Ah, bueno Ya ha firmado contrato, ¿no? Vale, tiene un contrato Propuesto nuevo para Vale, perfecto Va a ser efectivo Pues no hay que hacer nada Es lo que os decía Es que no hay que hacer mucho Este año, ¿eh? De texto va a haber Bastante poco El típico texto que hay Para empleados Que le acabe el contrato Y hay que renovarlo Un poco Pero bueno Eso también es rápido Pues tampoco miramos En el No hacemos como en la época Del Kidd y tal Más que nada Porque mira lo que tenemos aquí Es una locura O sea que yo creo Que tampoco hay que Calentarse mucho Somos prácticamente El mejor cuerpo técnico De la liga, ¿no? Así que lo que haremos Será pues renovar Los que le acaben Un poquito el contrato y tal Y tirar para adelante, tío Fichar un par de jugadores Como digo Ese jugador de banda Izquierda Intentaré mirar A ver si encuentro Un diestro por la izquierda Para que se acarre el inverso Estaría bastante bien Y ya Y poco más, tío A lo mejor Eso, algún extremo inverso Un centrocampista Y ya está Tío, tenemos cuatro delanteros Tenemos buenos centrocampistas En realidad Si bien alguno Sería para reserva Y creo que ni haría falta Porque el Tomás En verdad ha jugado muy poco El que le acaba el contrato O sea que en realidad Es que no hay No hay mucho que hacer Trabajar sobre lo que Ya hemos ido haciendo Y poco más Es que central Tampoco hace falta Ya hemos fichado Una final de temporada Cerrados dos acuerdos de patrocinio Pues ahí está Ascienda 56.000 Por un año Anterior era de 42 Mira, pues ni tan mal Y una adicional De 34.000 Ok Oye, pues ni tan mal Había una mejoría Considerable O sea, si ya Íbamos siendo solventes Ahora vamos a hacerlo Seguro, seguro Había algún mes ahí Que flaqueábamos un poquito Pues ahora yo creo que ninguno Gracias a esa mejora De patrocinio Sí, se nota que algo Toquetearon Pero se nota que toquetearon No sé si es En equipos creados nuevos O en todos Porque No sé yo No sé yo, Eric Recuerdo que cuando Estábamos con el Debo me parece que era No iba tan bien El tema de patrocinios No sé yo si la cosa Varía cuando te creas Un equipo de cero No lo sé Pero bueno De momento va bien Que al final es lo que nos importa Yo estoy contento Con la progresión Así que con eso Que nos han dado de extra Más Lo que vayamos sacando Este año Yo creo que va a ir Bastante guay Voy a Voy a pedir la mierda Esta como hago siempre Pero le voy a pedir Una sola vez Afiliada profesional Nada Encima es que Ni les interesa Es que ni quieren Ah, pues ya está No ha pedido nada Avanzamos Lo que sí quería ver Que no lo voy a ampliar Pero es ver si podía Ampliar el estadio Sí, se puede ampliar Ok Nada, pues seguimos No quiero gastar nada Tenemos beneficios ahí Este mes 150.000 Quiero full Hormiguita Ahorrando poquito a poco Intentar llegar a esos Más 350.000 O así Para ver si nos dan La profesionalidad del equipo ¿No? Bueno, el repaso La eficab Se la lleva el Chelsea Ahí está la Barnama ¿Esto qué es? Un play-offs o algo ¿No? No entiendo Pago colectivo de primas Pagamos 8.000 Al equipo Ahí está un poco La bajada de pasta Por tanto Vale Nuevo récord positivo Del Gorillas Ojo La decimotada posición Final del Gorillas En la liga Es el nuevo récord positivo La última fue Vigésimo terceros Ni tan mal Vale Hablan por aquí De los premios De jugar individual Y de entrenador Comienza el periodo De fichajes De la Barnama National Perfecto En principio Ya aquí Creo que es cuando Ya se podían empezar A buscar jugadores libres Creo ¿No? Podías fichar libres De tu propia liga Creo que era ¿No? Aquí en equipos ingleses Esta gente Que le acaba el contrato Son todos malísimos Voy a poner Para designar Para quedar libres Ah, no puedo poner nada Bueno La promoción Finalizan por ahí Pruebas del Gorillas Bueno, lo dicho El avanzar Poquito a poco No hay mucho Que hacer por aquí Pero oye Ni tan mal Muy contento Que al final Que sí Que está muy guay Cuando te toca Rehacer un proyecto Nuevo y todo el rollo Pero cada temporada Tener que rehacerlo También raya un poco O sea que yo encantado De que hayamos logrado La permanencia Y seguir como hasta ahora Que ya os digo Que no hay que cambiar Mucho esto La clave Para que Logremos ser profesionales Es aguantar Como sea otro año más Con este equipo Que en teoría Son un equipo Que ya llevo un año Jugando juntos Deberían de jugar Mejor juntos Que la temporada pasada Deberían Además no son muy viejos Casi ninguno La media estará en 28 años O por ahí entiendo O sea Tiene que ir todo Para mejor Supuestamente Así que Ya os digo No quiero tocar Apenas nada Es que Si puedo Ni ficharía A nadie Me quedaría Con lo que tengo Para adelante Aunque soy consciente De que probablemente Duxbury Sea bastante mejorable Por poco que busquemos Por ahí en el mercado Y lo de San Matthews También Por eso os digo Que me pueden interesar Esos dos fichajes Pero ya está Mira el mercado Que habrá mucho jugador Aunque sea Un par de ellos Claro Pero es lo que te digo Eloy No lo necesito Si es que No es el objetivo ¿Vale? Hay que tener un poco La mentalidad De que La temporada esta El objetivo no es Llegar a playoffs Ni ascender ¿Sabes? Las cositas despacito ¿Sabes? O sea no Tenemos un equipo Con el que hemos logrado La permanencia Voy a cambiar Un par de suplentes Que sé que Probablemente sean mejorables Porque son muy malos Y ya está tío Para que no me suba Mucho más la economía Porque ahora mismo Los contratos Que vengan No van a ser regalados Como los que tenemos Ahora en el equipo Sino que van a ser Contratos que te van a pedir Por jugador Alrededor de 30.000 Y con solo dos jugadores Ya estamos pagando Más de 60k De lo que pagamos La temporada pasada Y ya hay problemas Entonces no me quiero No me quiero calentar Duxbury se retira Pues mira Este era justo el que El que Íbamos a quitarnos De en medio Scott Duxbury Que grande 35 años tenía ya Míralo al pavo Que máquina Pues mira Parece bien Que se vaya Termina carrera aquí Que pasa Ricky Como estamos loco Muy buenas Bienvenido Vamos ahí Que dice el Niji por cierto Se viene Ganamos Ganamos el último partido Sí Logramos quedar un poquito Más arriba Vale Por aquí Por aquí Limiten algunos Entrenadores Están contentos En la directiva 2 de junio Ya Programa de entrenamiento Muy bien Además los que Se van Creo que no tienen Ni contrato O sea Sí que en principio Es eso Es que no quiero No quiero engordar Más la economía No quiero llegar A 600k Entonces quiero traer Algo que sea Parecido a lo que Tenemos en la titularidad Pero ni siquiera Quiero que sea mejor O sea es que quiero Seguir con los que Están ahora Porque es lo que hablo Puede que sean Un poquito mejor Pero como llegan Al equipo No están cohesionados Tienen que Hacerse a él Probablemente no jueguen Tan bien Como parece Bueno 6 de junio Voy a avanzar Un pelín más todavía Hay mucha diferencia Entre ser profesional o no Aparte de los entrenos Se nota Héctor No hay mucha Pero es que al final Todo suma ¿Sabes? Aunque sea un 3% mejor Que por decir un número Ya es mejor que Que un 0 ¿No? Así que todo suma Y creo que es mejor eso ¿No? No delantero no Yo creo que tenemos Buenos delanteros A ver espérate El Bimingar Ha realizado una oferta Por este hombre Vamos a intentar Negociar con Aaron Jugar de plantilla Vale Le doy 2 años Y el contrato Y el contrato que quiere Bueno pues ahí veis No quería hacerlo hasta ahora Porque si había suerte Y no venían a por él Pues seguía cobrando Mes a mes Sin contrato Pero ya eso Engorda el salario 30.000 Así que bueno Las multas también Algo hace Pero es eso Es una mejora muy pequeña Pero al final Todo se nota Cuando vas sumando De aquí De allá Pues todo suma Así que También consigues Que los entrenos Vayan más rápido En relación a la familiaridad Va a haber una mejora De nivel Porque puedes entrenar Cosas concretas Todo se nota Las cosas que a veces Les da Para no dártela Incluso Si hay veces Que se complica Vamos nosotros Aquí tuvimos que pedirla 12 veces 15 veces No sé cuántas veces Para que lo dieran Pero yo creo En quinta lo dan Vamos Newson se queda Let's go Nos engorda la economía Que es la parte chunga Pero bueno Con permiso de gastar 571.000 Aún tenemos algo de hueco Es que no quiero subirlo Por encima de 600.000 Tío Pero un lateral izquierdo Si o si me tengo que traer Igual el banda derecha Con Evans Harriot Y Sam Matthews Sin contrato Me aguanta Pero el lateral izquierdo Ahora que Duxury He dicho que se va a retirar 100% me lo tengo que traer Lo que voy a hacer Es ir a A mirar ya ¿Vale? Me vengo a ojeo Jugadores Editamos Lateral izquierdo Donde la reputación Lo voy a quitar En cuanto a elección Esto lo voy a borrar Aceptamos Quiero que sea Pierna Derecha Muy fuerte Y vamos a poner aquí El contrato Este terminando En 3 meses No me encuentra Nadie Tío A ver Joe Anderson Lo ponen como si fuera Jesús Pero es malísimo Y encima Es jugador Bastante irregular De coña Chaval ¿Cómo, cómo? ¿Solo me salen Dos jugadores? ¿Me estoy perdiendo Algo o qué? Porque solo me salen Dos jugadores Tío Quita el contrato No, es que quiero Que le acabe el contrato Para trármelo libre No quiero pagar por él Terminando en 3 meses Terminado Voy a mirar No contratado Entonces Pero es lo mismo Termina en 3 meses Que en un mes Deben salir lo mismo ¿Vale? Es lo mismo No cambia Al final Lo que está haciendo Es que en 3 meses Entran los de un mes Es como si pongamos 6 meses También entran Los de 3 y los de 1 Eso no tiene nada que ver Voy a poner No contratado Claro, es lo que me queda Poner no contratado Porque no me sale nada más No sé por qué Pero bueno Y aquí sí voy a poner Que la pierna derecha Sea buena ¿En serio? ¿Solo me sale uno, tío? Madre de Dios, tío Y este encima Es razonable El colega, eh Nathan Newell Bueno, le voy a ofrecer Una prueba Es que no hay Es como los extremos inversos No los hay, tío Vale Voy a Voy a irme A jugadores Y voy a poner Por aquí Que sea razonable Con Pierna izquierda Matthew Solis Dios es malísimo Buenas Javi, bienvenido ¿Qué pesos se liga en bajas? Claro, es lo que os digo Eso es muy complicado Es muy complicado Y esto que le queden Tres meses de contrato Nada Flipas, eh, chaval Pues es lo que hay, tío Ah, bueno Espérate, espérate Espérate, espérate No No Claro Claro, tío Es que no tenemos Pack de Pack de Deojeo, tío Ahora deberían de aparecer Me vamos a avanzar un día Es que esta mierda No sé por qué no me ¿Ves? Ya me salen jugadores Vaya mojón gordo, eh Vale Me salen estos tres Voy a Fichaje Ofrecer prueba Pero estos tienen equipo Vale, estos son Fichajes para Fichajes libres Estos no me lo van a traer Libres ni de coña Voy a esperar a que queden libres Porque no les voy a poder Ofrecer una prueba Voy a poner No contratado Vale Vamos a poner Bastante fuerte Solo me sale uno Tengo aquí tres Sé que el de dieciséis Ni de coña, ¿no? Pero vamos a ofrecer una prueba A estos tres A ver qué tal Vale Y ahora me vuelvo a venir aquí Y aquí me salen más, ¿no? Vamos a poner Pierna derecha Razonable Vale El cozy este Vale Y en principio Terminando en tres meses Aquí hay más Pero voy a esperar a que se queden libres ¿Vale? Lo único que hay es Reconvertirlos No, no Reconvertirlos tampoco Porque no Lo único que hay es Esperar a que encuentres alguno O ficharte un zurdo Y ya está Al final La pierna no se puede reconvertir Como tal Si es muy bueno Es muy bueno Cuando estás más arriba A lo mejor puedes hacer algo Pero a corto plazo Aquí ni de coña Muy buenas Pasaduras, bienvenido Eh 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 El director deportivo No puedo pedirle Que sea con pierna izquierda O pierna derecha Por eso no lo estoy pidiéndoselo Vale Pues estos no tienen buena pinta Nada Es por ver algo, eh Mientras tanto Hay que esperar igual A que se abra al mercado Y que en todos libres Entonces pueda mandarles prueba Porque yo no voy a hacer ojeos Para gastar la economía Montenegro es a Unión Europea Serbia también Albania también Bosnia y Macedonia Juego con un carrero inverso Panucci Está buscando lateral izquierdo Y tú querías un lateral derecho Eh No Quiero lateral izquierdo Duxury es lateral izquierdo Lateral derecho Tengo a Luke Y tengo a Dugmor No me hacen falta Creo que estaba buscando Lo que quería buscar, ¿no? A ver si me estoy liando O me estáis liando ustedes No Me estáis liando Estaba bien, estaba bien ¿Volverá el Lille? Quién sabe Igual algún día De momento a corto plazo no Porque yo no repito No repito equipos A corto plazo Para tan gran cantidad De equipos que hay Volver a hacer otra serie Con el mismo equipo Me resultaba bastante pesado, ¿no? Entonces A corto plazo no creo Pero en un futuro probablemente ¿Por qué no? Vale Pues vamos a seguir Que en principio Queda poquito para terminar El mercado Y, o sea, para que Realmente empiece El mercado como tal De libres Que termine este periodo Un poco de De no hacer nada Nueva temporada En la manera más Hacha de la Liga Y están los descensos Bristol, Port Vale Bristol Rovers ¿Por qué meten dos veces Al mismo? Y el Port Vale ¿What? Espérate Me tengo que ir A la superior, ¿no? Aquí Bristol y Port Vale Ahí está Bristol y Ahora sale arreglado, ¿vale? Ascensos El United Chester Aldershut Y Glow Chester Ojo, ¿eh? El Boston United Y el Aldershut Ahí también, ¿eh? Claro Porque duró Lo que duró la serie Hasta que nos despidieron Por eso solo Tres episodios, Javi En cuanto La regla era Era que si nos despedían Se acababa la serie 21 de junio Jason Wilson Ya puede firmar Un contrato profesional La serie más horrible Fue la China ¿La China, tío? ¿Cuál fue la China? ¿Vas a orir? No me acuerdo yo de esa Ya he hecho tantas series Que ya hay series Que he hecho yo Que ni me acuerdo, tío El Lil fue jodido, ¿eh? Sí Bueno, pues vamos ahí Que queda nada La del Wuhan Pero eso fue De un modo jugador, ¿no? Estamos aquí En el Fútbol Manager Basauri Que nos mezclas Ahí contenido, tío Ya sé yo En FM Me suena a mí Que de China poca Vale, por aquí Programa En principio No voy a tocar nada Hasta que no tengamos Los amistosos Aquí acaban los contratos De jugadores Reunión En principio Normal Está bien Reunión De clino Y avanzamos Vale, aquí está Duke Jury Se acaba el contrato De Golding Pero renueva Se acaba el de Tomasson Que ya veremos Si se queda mes a mes Vale, ahí está El resumen De la Panamá National League Ascensos Muy bien Cambio de reglas Por aquí Venga, avanzamos Que se viene, ¿eh? ¿Qué pasa, Swinny? Cuando le mandas pruebas Lo pones cuatro semanas Por algo en especial Yo cuando le pongo Una semana al irse Me dicen todo el jugar igualmente Porque así los tengo más tiempo Para poder decidir Lo que quiera Y no tengo que, ¿sabes? No pierdes nada Por darle cuatro meses O sea, cuatro semanas No te van a decir que no Entonces les pongo el máximo Y así un poco Pues decido Sin Sin tener que tener prisa, ¿sabes? Voy con calma Pero están en mi equipo Y así pues me aseguro De que están ojeados Normalmente En equipos humildes Tardan dos semanas En tener lojeado Bien, bien Pero así pues tengo tiempo Para probarle Si quieren amistosos Para lo que sea, ¿no? Gorilla recibe 5.800 Por derechos televisivos Tenemos ya el sorteo Del calendario Bueno Rechazo por aquí Las propuestas Contrato renovado De aquí De un par de jugadores Liberamos seis jugadores Economía 600.000, ¿eh? Es chungo, tío Bueno, es lo que hay, ¿no? Entiendo que ahora Buah, estamos en menos 10.000, tío La de dinero que se palma Estos meses, ¿eh? Bueno, pues a concertar Amistosos Vamos a poner aquí Múltiples partidos Y le meto aquí Toda la chicha Menor reputación Ailes Buliri Menor reputación Este mismo Menor reputación El... No sé qué Menor reputación El Bedworth Confirmamos Vale, concertamos Múltiples partidos Y aquí hemos metido Una propuesta Amistoso Que tengo que esperar A pasar de día Para poder meter cosas, ¿no? El Dunes No sé qué El... Corby El... El... Peterborough de Sports Y el... Gressley Ahí estaría Vale, y ahora avanzamos de día Y en principio me dejaría Hacer la movida esta, creo, ¿no? Sí Múltiples Y hasta aquí Menor reputación El... Alvans Y menor reputación El... Hitching Town Cerradísimo, chavales Pues ya estaría Vale, y ahora una vez que tengo esto Meto la pretemporada Y vamos a meter Físico, ¿vale? Ya que tenemos Dos partidos por semana Metemos el físico Y trabajamos ahí un poquito eso también, ¿no? Nada, tío Vale, pues avanzamos, ¿eh? Que se viene ya lo bueno, ¿eh? Lo que igual el contrato de Duxury No se ha cancelado como tal Tomás, ¿no? Sé que tiene un contrato de mierda Eh... Vale Aquí me meten ya El... Comienzo de la temporada Ahí puedo poner Esto para acá Bueno, aquí voy a poner un total Y voy a poner un táctico Yo creo que habrá que entrenar esta semana Doble táctico sí o sí Y ya veremos si es suficiente Para que tengan la familiaridad a tope ¿Cómo se ha maqueado la cohesión? Es muy bueno, ¿vale? A nivel de táctico como estamos Ha bajado un montón, chavales Qué locura, ¿eh? Vale, pues voy a esperar A el 1 de julio Que ya en principio hay... Los equipos han liberado jugadores Y nos ponemos ya al turrón, ¿eh? A ver qué se viene, ¿no? Acuerdo de cesión que va a finalizar Muy bien Vamos para allá Que ya vienen por ahí los amistosillos Que hablando de amistosillos No me han cambiado la... La primera semana, ¿eh? Duxury se retira Un aplauso por ahí a Duxury Titán Qué máquina, ¿eh? Mola, en verdad Que se nos haya retirado Un jugar con nosotros, ¿eh? Vale Voy a meter por aquí el pronto Claro, aquí metemos el total físico Vale, aquí igual Pronto Y meto el total físico Perdón Vale Medio Y total físico Y este de aquí Ya está programado Perfecto Pues vamos para allá Vamos dándole caña Que se viene Un par de fichajes Y para adelante, ¿eh? Bastante clinar De la pretemporada, ¿eh? Portero cedido Sí, al final No hay prisa Fox Rex Primero Lo prioritario Que es el lateral izquierdo Segundo Si se puede El extremo inverso Por la derecha Y tercero Todo lo demás Juega deseliminado De la preselección Más que nada Porque me da igual El portero que se venga O sea, tampoco ¿Sabes? Opciones va a haber Y va a ser el primero Que me den contrato Sin tener que pagar un euro No voy a mirar Ni lo bueno que sea Así que Vale El contrato De empleados Que acaba Muy bien Y lo jueguen Les apunto de terminar ¿No? Ahí tenemos al KD McPee Este Es malísimo Vale Pues en teoría Esto ya estaría programado Avanzamos un día Y entramos ya En la pretemporada Ahí está Y ya podemos hacer negocio ¿No? Pues venga Vamos a por ello Vale Antes de nada Vamos con el texto De siempre Que es el texto De empleados Increíble ¿No? Vale Pues vamos a ello Empezamos con Richie 21.000 Vale Esto fuera Bajo a 22 Y aceptado Siempre suben un poquito Así que bueno 17 Vale 15.000 Vale Si puedo Intento que no suba El precio Pero Vale 19.500 Este va a subir 15.500 Otros 15.500 17.000 Bueno Hay muchos que no Le está subiendo El precio Del salario Pues te cobra Una barbaridad 31.000 Y me lo acepta Vale Ha habido subida Igualmente Pero bueno Pedía 38 De inicio Y digo ¿Dónde vas amigo? Se ha subido Un poquito También Este cobraba 30.000 Están viniendo Muy arriba ¿Eh? ¿Para qué hablo? Macho Se ha ido a hablar Y han empezado A pedir aquí Lo más grande Vale Tobi 15.500 Bueno Lo ha aceptado Un poquito Más 26 De este 14.000 19.500 27.000 24.000 16.500 Es que esto También Me crucifica La economía Tío A saco Vale Pues ya estaría ¿Eh? Todos renovados Palante que nos vamos ¿Eh? Hay permanencia Andrés Bienvenido Me pico en la cinta Y te iba a decir Que ya habíamos Amarrado a Bellerín Para lateral Pero me equivoqué De serio Un poquito ¿Eh? Ni al día de una sesión En las posiciones Que necesites A ver si algo Prefiero no pillar Cedidos Eloy Ya es algo Ya sabéis Que como juego yo A mí no me gusta Pillar cedidos Tío En la medida De lo posible Priorizo Tener gente Que se quede Tío Vale Bienvenidos de nuevo Intentar evitar El descenso No hacer promesas General todo bien Venga Pues avanzamos ¿Cuáles son los nuevos presupuestos? Muy parecido Muy parecido a lo anterior Chinky Igual de salario Y un pelín para fichar Pero muy poquito Que no tocaremos En verdad Porque hay que intentar Lo objetivo es intentar No ampliar la deuda Básicamente Es que es lo que os digo Hay que pensar En que el objetivo No es rendir más A nivel competitivo Es rendir lo mismo Si rendimos lo mismo Y conseguimos la permanencia Perfecto Vale No quiere marcharse El nene Perfecto Vale Pues voy a ponerme Con lo del lateral Voy a ponerme Con el lateral ya Le doy para volver Y venga Ojeo Jugadores Editamos Lateral No contratado Vale Me han salido 200 ahora Bastante fuerte Ojo Fuerte Ojo Sigue el de media De 9 No Ya no sale Voy a poner Voy a poner Bastante fuerte Y miramos A esta peña Vale De los que vinieron Antes no había Ninguno bueno O sea que bueno Siguen aquí A prueba Pero son malísimos Mad King ¿Eh? Pasa que Mad King Es full ofensivo ¿No tío? Marcaje 3 a 7 No me tira mucho Ojeo Jugadores Voy a darle caña A todos estos Vale He repetido Algunos que ya tengo A prueba Vamos a traernos A todos esos Y valoramos ¿Vale? A ver si hubiera Alguno tío Solo necesito Uno loco Y ya menos Que razonable No voy a poner Porque ya entonces Es Es que el lateral zurdo Ya está ¿Sabes? ¿Cuánto pagan Por una terena No tengo ni idea La verdad No mucho No tengo ni idea Pero poquita cosa Lennox Forrester Tom Ward Uy este ya Empieza Un poco ambicioso Darren Barrett Este me puede gustar Aunque es irregular Pero va a ser suplente Va a meter un marcaje flojo Uy uy Estos jugadores irregulares De mierda Pero este tiene cositas El Jim El Jim y el Jan Lewis Uy Lewis 31 años A ver Lo tenemos de ataque Por ese lado Es que lo pasa Que es muy lento El colega Y yo Mos Ambicioso Pero lo que he de jugar Es irregular Macho Y aparte Los números que tiene No me gustan No me decanto Por nadie Vamos a verlos ya Con más Hay alguna cosilla Por ahí interesante ¿Vale? Así que vamos a esperarnos A que lleguen A tenerlos a todos Y vamos viendo Un poquito Pero bueno Ya hay algo por ahí Realmente me traiga El lateral izquierdo Y ya está Voy a ver por cierto Lo que se me ha ido Definitivamente Del equipo San Matthews sigue aquí Perfecto El centrocampista Se acabó yendo Pero tengo aquí Al peluca Si tengo a A Freddy No me hace falta Ninguno más En realidad Si me hace falta Alguno más Pues lo ficho Tengo a George Lewis Tengo tres Para dos posiciones No me hace falta A nadie Delantero Por aquí Central Delantero Banda Banda derecha Y banda derecha El lateral izquierdo Y se acabó Y Dion Collins Que es un central malardo Pero bueno Está ahí Ya estaría Bola se plantea Las opciones Cuando finalice el contrato Joder Bola tú no tío Somos ambiciosos Y queremos lograr Grandes cosas contigo Se queda Vamos De loco ¿No? De hecho Le daría un nuevo contrato Jack Bola ¿Eh tío? Vale Quiere ver Un buen rendimiento Del equipo Para luego renovar Bueno Ok 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 Por aquí Finalizan pruebas De jugadores Que ya miramos antes Y no me terminan De convencer Así que bueno De todos los que tenemos A prueba ahora Pues decidiremos A un candidato Y ese va a ser Nuestro mercado Por aquí empleados Que firman contrato Eso nos va a joder Un poquito la economía Porque entiendo Que habrá algún pago De firma ¿No? Menos 35.000 Tío Dios Ojalá pudiera llevarme Dinero de Para fichar Para la economía O algo así Pero bueno Vienen oferta Por al susu Estás que te lo vendo Crack Vale Firman por aquí Contratos Amistoso Por ahí que se viene Venga va Va Que no se diga Yo creo que ya Más o menos Por el día 13 O así Tenemos ya los informes De los laterales Y podemos cerrar Al fichaje lateral Y ya está Y tenemos el equipo cerrado Chavales Y a competir A intentar Pues eso Que se nos quede Una economía Rondando los 600.000 Que ahora está En 600.000 Entiendo Es que ha subido Con las renovaciones Automáticas 599.000 Estábamos pagando La temporada pasada ¿Cuánto? Creo que 560 y pico Mil me parece Es que al final No vamos a notar Apenas la mejoría En cuanto a patrocinios Con el ascenso De salario Pero bueno Si algo guapo Que no tienes pensado Fichar Pero si te presenta Lo pillarías No No me hace falta Esta temporada Totalmente no A competir y a vender Órganos para la economía Yo creo que no hace falta Vender órganos En teoría En teoría Debería de ir bien Solo Si hacemos Lo que tengo en mente Debería de ir bien Solo Hicieron ofertas Por el Susu Pero la cancelé Está cancelada Está rechazada Ya lo demás Es interés Que han mostrado Y ya está Vamos reventando Los partidos De competición Amistoso Esto es como se esperaba Es normal Ni lo comento Pues son rivales muy malos O sea que bueno Eso también es lo que se esperaba Y lo dicho A ver si podemos cerrar Ya aquí el 14 Ya ojear Y cerrar al lateral Al lateral diestro Por la banda izquierda Y ya tenemos Todo el tinglao Montado Por aquí Completan curso De preparador Muy bien Venga vamos Vamos Muy bien Movidas por aquí Varias Por de forma física Vamos 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 Ya la ha visto todas En el fútbol No se fía ya de nadie A bola No hombre Hay que creer Hay que creer en a bola A bola Confía en el proyecto Nosotros creemos en él Va a ser un buen año Creo que sí hombre Es que ya solo con Aston Newton Y el Y el Golden Tío No se sube entre los dos 30.000 de salario Tío No entre los dos No entre los dos 50k Tío Bruno Enerme tío Muchas gracias tío Por el tierra Con esos 15 mesazos Ahí suporteando Me alegro de verte por aquí Hombre No puedo estar en los directos Pero dejo esto por acá Pero siempre firme En Youtube Siguiendo las series Muchas gracias tío No eres el único Y agradecido por ello tío Muchas gracias por el apoyo Bruno Fuerte abrazo loco Bueno pues aquí seguimos Criticamos Y madre mía tío Madre mía Que lento va esto Venga hombre por dios Que quiero ya sacar al lateral Tío Es lo único que necesitamos Y habéis visto que ha sido Bastante rápida esta pretemporada Texto poquito en verdad Hardtop está Óptimo para jugar Pues encuentro contra ese Bedworth United Esta gente me suena Haber competido contra ellos En alguna copa o algo 2-0 Y da mal Yo creo que ya deberíamos Tener información De los laterales Sirviendo El Bainis este Este es justo el que Me fijé Que no me disgustaba En realidad va a ser Suplente Si yo miro por ejemplo Aquí Por Kirk Me salen los que están A pruebas Es el Jim Harvey Bastante decidido Tiene buena punta de velocidad Tiene muy buena resistencia Va justo a nivel de defensa Pero no está mal En calidad de pasos No tiene mala pinta Tiene una buena colocación Joder El Jim me parece muy interesante Lo pasa que creo que No Que era irregular Pero va a ser suplente ¿Cuánto quiere cobrar El mierda este? Me parece una barbaridad Por 35 Me lo puedo pensar Ese es el que vimos Que tenía muy buena pinta Luego está El Lewis Bainis Y Darren Barrett Le he dado la oferta Pero luego la puedo cancelar Si quiero Lewis Bainis Y el que no me termina De convencer Y el Darren Barrett Que también es irregular Creo Bastante deportivo Pero tiene muy poco pase En entrada Y esta está peor Velocidad bastante Más limitado Es razonable Pierna derecha ¿Y qué tal era el Jimmy este? Razonable también Me quedo por ahora Con Jimmy Entre esos Y luego estaría McKean Porque ya el resto Unas tres y media Horrible McKean Y lo demás Tiene que ser horrible Pero no Lo siguiente Tom War Y John Moss Voy a mirar Ya los que tienen No tienen ni a media estrella Paso John Moss Y el otro era Tom War Creo Nada Voy a por el chaval ese Y ya está Nos quedamos con Jim Que es irregular Pero bueno Va a ser suplente Y a volar ¿Sabes? Y ya estaría Los otros son malísimos Son horrorosos Nosotros Así que nos llevamos A este chaval Si se puede Bueno Ya estamos El Dalwich Le va a fichar Pero están en la South Como le fichan en la South Me caliento Lo ficharán seguro En la cantera Nada Nada más hay mierda Es gente óptima No valen para el fútbol Y los tíos se apuntan A todas las pruebas Hombre Por intentar Lo que no quede A ver si A ver si Firma con nosotros Pero tiene pinta De que igual no Si no firma con nosotros Me traigo al viejo Igual Yo creo Chris Peterson ¿El Chris Peterson ¿Qué es? Esturdo Y por aquí No sabe jugar Dios mío Uno y uno En entrada y marcaje Como lo que fiche yo En sexta Para quemar el juego Le has puesto el contrato A titular habitual O recambio Titular habitual Porque quería ser jugador importante Le puedes bajar como mucho un rol Pero no mucho más El director deportivo Para estos fichajes No tiene sentido Porque no puedes pedirle La pierna mala Que sea buena Entonces no Y carreos inversos Y extremos inversos Apenas te trae Así es suficiente Hemos traído como 20 opciones Chicos No hace falta calentarse más El deportivo está relajado Dejen al 10 deportivo tranquilo Que bastante trabajo Ya hace dos temporadas No le demos mal a Tabarra Al buen hombre Bueno pues nada Harvey se pira A ese equipo de mierda Bueno Harvey Pues que te vaya bonito A saber cuánto contrato Le han dado Me gustaría ver Uh 36 Bueno pues Le damos 35 a nosotros Ahora que lo pienso Yo creía que le habíamos dado 26 Vale pues me voy a por el segundo Que era el viejo ¿No? El Bainis No disfruta de grandes partidos Pero es consistente Los grandes partidos No los va a jugar Tiene buena capacidad de pase Y tal Bueno Ah tiene representante El colega Vale cobra menos Bueno Le pongo revulsivo Que es a lo que va a jugar Y le doy dos añitos de contrato Y le he bajado 23 Joder A nivel económico Me viene mejor este Nos ahorramos 12k O sea está genial eso A ver si se viene Vamos para allá Partido para física Partido televisado El del Worthing Seguimos ahí ganando partidos En la En la pretemporada Y vean que se viene A ver que me llega por aquí Parece que no hay nadie Detrás del Del viejo este Así que oye Y tan mal Miramos el externo Por la duda No Me quedo con lo que tengo Me quedo con lo que tengo No voy a mejorar No voy a gastar más dinero Me quedo con lo que hay Y quedamos bien 5-3 ahí Al Corby Town Prioritario arreglar la economía No voy a calentarme Como también en parte hicimos Cuando llegamos a quinta división Entre eso y que éramos profesionales ya Y acabamos Acabamos Teniendo un Un gasto De salario Que no tenía sentido Y se desciende Que se descienda Pero por lo menos Sin joder la economía Que creo que es más importante Pues yo creo que se viene el chaval El catalán de Jerez ¿Qué pasa? Lo que dice Jugaré eliminado Por ahí de la lista Venga va Aceptamelo ya Por Dios Chris Peterson Otra vez el pesado este Ah bueno Porque son 12 Y no estoy haciendo nada Con ellos Realmente lo del Ojeo No sé si lo tengo Bien organizado Lo del centro de Ojeo Y tal Me lo traen con un 9 de media Es que serán más malos Todos tío Pondría un 10 Lo que pasa es que no me van a traer Entonces de nadie Pero La vara de medir De los Ojeadores Es lamentable Por eso no quiero ni mirar texto Como estoy contento Con lo que tengo Tío Paso del tema Habla su operación Por el ambiente El vestuario Cree que ya no está preocupado Por el ambiente Pues a bola Renovemos ¿No? Como lo veis Vale Pero para la temporada Que viene Crack Vale Uff Bueno Ha habido una mejora Con si el abre de salario Ya veis ahí Estando la economía como está Ya empiezan a pedir Sueldos altos Y a bola Me lo quiero quedar ¿A bola que edad tenía A todo esto? 28 años Está perfecto Está en su prime Si no es baja ¿No es mejor subir rápido O que en tercera Se arregle la economía sola? No Lo que es mejor Es Es no dar paso atrás A ver Evidentemente Como mejor Lo ideal sería Ganar todos los años Todas las copas En las que compitas Y ascender Rompiéndola toda Ganando 5-0 En todos los partidos Pero Joder Que yo lo intento A ver Que yo quiero Pero no es viable Y no te asegura El fichar más Es que la movida está en que Fichar más O gastar más en salario En supuestamente jugar en mejores No te asegura Una mejora en rendimiento ¿Vale? No es No es Pago 2 euros Y me dan 4 manzanas No es así Lo mismo pagas 2 euros Y te dan una manzana ¿Sabes? Entonces yo no me voy a arriesgar Si me lo aseguran Pues entonces sí Pero a mí no me está diciendo nadie Que yo vaya a gastar X Y me vayan a dar Algo En consecuencia O a cambio Deben elegirse dorsales Para el gorrillas Vale pues Dorsales automáticos Y en principio Ya estaría ¿No? El 9, el 4 Este quiere el 11 Pues se lo cambio Este quiere el 17 Que lo tiene Mad Ben Me da igual Y este me da igual Es que de hecho A esta gente No le voy a dar ni dorsal Vale Mandamos Vale Y Bainy se viene Let's fucking go Ahí está Se va el gorrilla libre Que dice Mari Carmen Vale pues ya estaría Vamos a ponerle como Lateral Banda izquierda Carrero inverso De ataque Le pido por ahí Que le dice que hace Que le presenten Y cuotas Para el máximo volador Evidentemente no hay nadie Y metemos un 5-1 A esa gente Ok Vale pues ahora Yo me vengo para acá Y ¿Puedo seleccionar De alguna manera? Si Vale selecciono a todos estos Deselecciono a este Y Finalizar pruebas Hasta luego ¿Qué dice? Arregladísimo Pues ya tenemos El plantel cerrado Chavales Hasta luego Cracks Vamos en foto Vale Ahora que tenemos El plantel cerrado Economía 627.000 Por encima De lo que querría Pero bueno Estamos teniendo beneficios Ahora este mes Con los partidos y demás Vale voy a avanzar Un poco más Quiero mirar por cierto Creo que no tengo bien Los roles Vale así que habría Que ponerse con ello Por lo tanto Voy a aprovechar Para parar aquí Nos quedan todavía Dos amistosos Y el debut ya en liga El tema de familiaridad Ha mejorado No está perfecto Pero bueno Va creciendo poco a poco Creo que viene bien El trabajar al menos Una casillita Cada semana de físico Creo que es importante Vale Y poco más que decir Equipo cerrado señores Con ganas de De lo que se viene Creo que va a estar Muy guapo Habría que ver también Este tío Que puede ser central Con la tontería Creo que es un fichaje Muy bueno en realidad El de Lewis Bannings Creo que va a venir Muy muy bien al equipo Y lo dicho La próxima ya En el siguiente episodio Like, comentarios Mucha pola pollo Y nos vemos en la próxima Con el debut En quinta división De nuevo Adiós